Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, gracias. Hay peces en Viña del Mar. Vení, repite conmigo. Un chico. Un chico. Tiene ganas. Tiene ganas. De ir a Viña del Mar. De ir a Viña del Mar. Chile. Chile. En su barco. En su barco. Mientras va hacia Chile. Mientras va hacia Chile. El chico ve que hay mucha agua en su barco. El chico ve que hay mucha agua en su barco. So remember, how do we pronounce this? One, two, three. Hay. El chico no se ahoga. El chico no se ahoga. Porque se encuentra con dos peces. Porque se encuentra con dos peces. De pelo largo. De pelo largo. Que van hacia Chile.